Buenas tardes familia, buenas tardes una vez más, Twin Brothers, Hunting Channel, los prometidos de hoy estamos aquí con el vídeo número 2 de cómo aplicar a las cotas así que no te vayas a perder este vídeo, que esto es maravilla lo que sí te aconsejo, lo vas a entender bien, lo vas a poder entender bien claro ya tienes la primera parte, si puedes ver los dos vídeos, ver primero la primera parte y ver la segunda parte para que puedas combinar toda la información y puedas entenderla bien qué es lo que te voy a recomendar, las aplicaciones que van a hacer, por ejemplo lo que es Alquería, General Goon, Mosquete, el Family Home son totalmente gratis, no tienes que pagar un centavo qué sí te recomiendo, que cuando vayas a hacer la aplicación, antes de hacer la aplicación mire los lugares donde tú quieres ir a cazar, donde quieres tener la oportunidad de ir a cazar no vayas a hacer una aplicación de un lugar que te quede arriba en Tarajas y que no vayas a ir porque vas a perder la oportunidad de aplicar en otro lado creo que por cada season te van a dar 5 oportunidades para aplicar solamente es decir, 5 diferentes lugares y hay lugares que tienes el mismo lugar lo vas a encontrar 2 o 3 veces que es que te dan fechas diferentes es decir, por ejemplo, Dinner Island siempre tiene, para el arco puedes aplicar 3 veces tienes 3 opciones para aplicar en Dinner Island, lo que te quiere decir es que de esas 3 opciones son 3 fechas diferentes que vas a poder aplicar para esas cotas a lo mejor no te dan uno, a lo mejor te dan la otra, a lo mejor no te dan ninguno de las 3 eso es normal para que entiendas está bien sencillo, lo hice todo en la computadora yo te voy a poner todo lo que yo hice, cómo lo hice y te voy a estar explicando más o menos bueno, le voy a pedir de favor, de favor a toda la audiencia todas las personas que vean esto, van a ver información mía personal voy a tratar de, no sé, creo que no sale ni el social ni nada de esas cosas que no se debe compartir, lo voy a tratar de estar borrándolo del video pero van a ver mucha información, la dirección de la casa, cosas mucha discreción con estas cosas yo lo que estoy haciendo lo trato para ayudarle a ustedes y no quiero que me cause ningún problema, porque si me causa un problema lo tengo que dejar de hacer yo puedo a veces, en algunos videos puedo editar y puedo poner cosas pero como es tanto, a lo mejor se me va a ir alguna información y no quiero tampoco estar perdiendo tanto tiempo escondiendo informaciones que son sencillas como la dirección de la casa y cosas así así que, cualquier duda, coméntame te lo voy a poner hoy el video, voy a tratar de ponerlo hoy mismo y tico tienes hasta el mes que viene, todavía tienes todo para aplicar no te desesperes, no importa si aplicas hoy o aplicas mañana eso es una rifa, todos los aplicantes, no importa que apliques el último día usted va a participar en la rifa y las oportunidades van a estar si usted aplica si no aplica no te van a mandar nada así que esto es como jugar a la lotería, así es mi tico pero de que se la sacan, se la sacan entonces, cualquier duda, cualquier cosa déjame tu comentario, pregúntame recuerda suscribirte al canal si no te has suscrito dale like, compártelo para que puedas activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que yo suba un video así que señores, una vez más, Twin Brothers de Hunting Channel espero que les sirva toda la información cualquier duda, escríbanme sin problema si tienes mi número, comunícate directamente conmigo pero yo te aconsejo que apliques para todo lo que puedes hacer principalmente aplica para, si no casas con arco, no apliques para el arco porque no tiene sentido si no usas mosquete, no apliques para el mosquete tampoco porque no lo vas a casar aplica el General Gun, que es para poder usar todas las armas aplica para el Family Gun, que puede llevar los niños, las cosas, así la familia y tienes oportunidades recuerda, aplica en las áreas que te queden cerca y que es áreas que tú más o menos has escuchado que son buenas para casar con cota y aplica para esos lados no apliques para lugares que no vas a ir o lugares que te quedan muy lejos porque te va a dar la casualidad que te van a dar la cuota de esos lugares que no vas a ir entonces, ya sabes comunícate conmigo, cualquier duda una vez más, Twin Brothers de Hunting Channel y nos vemos la próxima bueno señores, lo primero que hay que hacer es entrar a la página go-outdoor-florida.com esta es la página principal de Villa Simpete de la Florida y ahí lo buscas y te vas a aparecer después entras aquí donde dice crear manager.com entras, ya tiene que estar registrado si tienes la aplicación ya vas a estar registrado lo puedes hacer por la aplicación también pero yo no lo pude hacer en la aplicación porque en el teléfono no me da esta opción aquí lo que hace es que ya como está registrado haces el login, entras ya está en mi página y vas a entrar aquí arriba donde dice aplicar para las cotas donde está el pavo ahí es donde vas a entrar aunque esté en español o inglés lo vas a encontrar la misma cosa ok? ahí vas a entrar y te van a salir todas las aplicaciones que están disponibles todo esto que tú ves aquí San Martín el Alokasachi todas esas cosas son lugares específicos pero tú vas a entrar aquí donde dicen las cotas Archeri vamos a entrar en Archeri y vas a aplicar como individual ahí donde dice individual le vas a dar next y ahí tienes las 5 opciones que vas a tener cuando tú le das a la primera opción te salen todos los WMA de la Florida que tienen cotas para Arco tú vas a escoger para donde tú quieres aplicar exactamente donde tú vas a aplicar yo en este caso apliqué para Dinner Island y vas a ver ahora te voy a explicar para que veas que en Dinner Island vas a tener como 3 opciones ¿qué es lo que pasa con esto? que tú puedes poner en diferentes opciones a Dinner Island y son fechas diferentes es decir puede ser que cojas alguna de las 3 o puede ser que cojas diferentes no me puse Dinner Island vas a ver que tiene la fecha de agosto y cuando vuelva a poner Dinner Island de nuevo tiene otra fecha más y tiene otra fecha más tú sabes para que vayas entendiendo pongo Dinner Island tiene otra fecha diferente para agosto 5 y el otro es para agosto 12 si no me equivoco y así vas buscando todas las acciones yo principalmente aplico para Dinner Island Dupuy Picayun para el Arco para el Mosquete porque esos lugares se cazan muy bien el Venado y entonces aplico ya te digo tú tienes que aplicar para la zona donde tú en tu zona esto es para todas las floridas si tú eres para el norte busca los WMA que tú quieras cazar al norte Dinner Island también aquí abajo al sur y Picayun también al sur tienes Kiko para arriba tienes todos esos lugares que son muy buenos que tienen cota y lo que yo sí te recomiendo es que llenes las 5 opciones ¿entiendes? si Kiko por ejemplo aquí tienes 4 o 5 opciones para el Arco que son diferentes fechas Kiko abre bastante para el Arco como 5 o 6 fines de semana tú sabes tienes bastante opciones llena todas las opciones cuando cojas la quinta opción que llenaste le das Next abajo donde dice Next lo verás y ya yo solamente estoy revisando que todo lo que haya cogido lo que yo quiero Dinner Island Dinner Island Dupui 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 cogí 3 opciones Dupui y 2 opciones Dinner Island le das Next y ahí te sale toda la aplicación que tú hiciste mi nombre la fecha de nacimiento y es individual le vuelves a dar Next Next de nuevo y vas a ver que ya te sale como un checado esto es como si tú estuvieras comprando algo en realidad no vas a pagar nada ¿entiendes? en realidad no vas a pagar nada lo único que vas a hacer es un checado como si estuvieras comprando la licencia pero no vas a pagar nada aquí te pregunto si quieres contribuir o algo pero bueno yo no pongo nada de eso le das No Thanks No Thank You This Time ya te sale si quieres la tarjeta plástica le pongo tampoco que no la quiero aquí sí tienes que escoger los dos abajo marcar las dos cositas y le das Terminar y no ve te dice ya no pagaste nada de cero lo que tienes que hacer es un checado como si estuvieras comprando y ahí te da que cero si quieres la opción de imprimir lo imprime vuelves ahí de nuevo cuando terminas por ejemplo terminaste con el arco vuelves a entrar al home le das en home de nuevo y regresas atrás vuelves de nuevo desde el principio y vas a entrar ahora en la cuota del acri ya se acabó ya ves ya no puedes aplicar más lo que vas a hacer es que vas a entrar en General Goon ahora voy a aplicar en General Goon ya apliqué para el arco voy a aplicar para General Goon después voy a aplicar para el mosquete y así sucesivamente vas aplicando para las cotas que tú quieres aplicar es bien sencillo todo está bien ahí lo vas a ver después que veas este video para el video ve paso por paso paso por paso y lo vas a hacer siempre yo aplico individual nunca aplico en grupo nunca lo he hecho el grupo es para creo que para ir con más gente con más hacer un grupo como tal para cazar no sé cómo funcionará pero así más o menos yo aplico lo mismo para todas las categorías para arco aplico para los mismos lugares para el mosquete aplico para otros lugares para los mismos lugares técnicamente Dinner Island Picayú Dupuy porque es lo que más cerca me quedo y si son lugares que son por cota son los lugares que yo escojo porque para normalmente yo caso para arriba para ir a un par y no necesito cota pero bueno me queda lejos y si tengo una opción de estos lugares acá abajo es una buena opción y cuando te digo buena opción porque en estos lugares se cazan muy bien animales de muy buena calidad en Picayú se matan animales de muy buena calidad cuando hablo de animales estamos hablando específicamente para el venado porque el puerto a mí no me interesa mucho el puerto se caza donde quiera no hay problema el venado es lo más difícil de cazar y en Dinner Island hay muy buenos venados porque son lugares que se cazan con cota en Dupuy creo que desde que abre el arco y el mosquete creo que te dejan matar la hembra tienes más opciones por eso yo aplico para hacer lugares pero es lo mismo lo mismo que hice con el arco lo voy a hacer con General Algoo hago un checado como si estuviera comprando ahí pero en este esas cotas esas cotas no tienen ningún costo hay cotas que sí tienen costo cuando tú apliques ahí tienes que pagar el costo por ejemplo si la cota te dice que la aplicación vale 5 dólares lo vas a pagar ahí te le va la opción de que tienes que pagar por ejemplo si pones la del cocodrilo que está corriendo creo que vale como 200 y pico dólares creo algo así ¿me entiendes? pero normalmente estas cotas regulares Arco General Algoo para estos lugares que son por cota no tienen ningún costo a no ser algún WMA específico que tenga algún costo no sé puede ser pero lo que te digo puede ser que sabes que 5 dólares algo así no es nada super caro ni nada de eso yo siempre como le digo siempre aplico individual y pongo todas las llenos las 5 opciones siempre siempre yo las lleno porque tienes más posibilidades esto es una lotería mientras más números juegan más posibilidades tienes de jugar lo que siempre te dan 5 opciones solamente pero yo aplico le aconsejo por ejemplo si tienen las personas que están que quieren están cazando están empezando y tienen hijos apliquen para el family el family home que se puede llevar al niño para el general algún si no tienes arco no apliques para el arco pero si tienes mosquete aplica como el mosquete tú sabes y el family home es bueno porque si te dan la opción puedes llevar a los muchachos a cazar ese día y puedes matar venado es una muy buena opción y tienes varias opciones no solamente arco mosquete general algún también tienes el family home que en el family home normalmente se casa con rifles en los lugares que dejan casar con rifles y así sucesivamente vas poco a poco llenando todas las aplicaciones si esto tienes desde hoy hasta agosto perdón hasta el mes que viene el día 16 si no me equivoco tienes un mentero para aplicar no importa si aplicas hoy si aplicas mañana aplicas el último día mientras que apliques en el tiempo vas a participar en la rifa que te lo den o no te lo den ya eso depende del sistema cómo funciona pero tienes tiempo para que estudies las áreas que quieres buscar no escojas cualquiera porque sin saber porque puede ser que escojas uno que te quede a 10 horas de camino de tu casa y coges la cuota y no vas a querer ir porque no tiene sentido que vayas a manejar tan lejos busca tu zona busca los WMA que tienes en zona el que tú quieres cazar como tal el que tú quieres tú sabes y así y lo vas escoge lo que preferidamente te quede cerca te quede cómodo y que tú y veas que son lugares buenos para cazar normalmente los WMA que tienen cuota son buenos para cazar ¿por qué? porque van pocos cazadores como van pocos cazadores matan menos animales los animales tienen más calidad porque crecen más tú sabes no sé por ejemplo Dupi matan 15 o 20 venados en el año no matan 160 como matan en JW entonces los venados hay venados que van a aguantar 2 o 3 años que no los matan y puede ser que te toque a ti matar un venado de 5 o 6 años un venado bien grande bueno 10 puntas 11 puntas 12 puntas ¿entiendes? que la gente dice no que no hay venado aquí en la Florida si aquí hay venado bueno acá abajo hay venado grande en JW mataron el año pasado un 11 puntas como 166 libras que eso es un venado bien grande acá abajo mataron 11 puntas 198 libras un monstruo ¿me entiendes? yo maté un 8 puntas bien bueno bien parejo tú sabes un venado de 5 años de 8 puntas 4 o 5 años tiene las puntas bien bonitas bien parejas los tarros bien abiertos bien bonitos y estos lugares que normalmente tienen cota tienen muy buenos venados Dineraila tiene unos venados espectaculares cuando empiecen a hacer escados ahora en junio julio a finales de julio que ya el venado tiene los tarros pelados van a ver venados muy buenos en JW mi hermano el año pasado con las cámaras cogió venados de unos venados de 8 puntas ahí espectaculares con unos tarros lindísimos tú sabes aquí hay venados lo que hay que cazarlos buscarle la vuelta y cazarlos en estos lugares que tienen cota tienen más posibilidades si te apaga más para arriba para el norte Kiko es una muy buena opción de los lugares que yo conozco Kiko es una buena opción hay otro que está cerca de Kiko ahí cerca de algún par que se llama Burkle creo que también es bueno porque toda esa zona ahí es bien buena Kishimi es bueno toda esa zona es bien buena tiene muy buenos animales muy buenos animales y poquito a poco vas haciendo toda la aquí te pongo esta es la aplicación que yo hago para que entiendas y mire como yo lo hago y así mismo lo vas a hacer esto que tú estás haciendo aquí no es una muestra esta es la aplicación que yo hago personalmente para mí yo te dije en la primera parte del video que para hacerte el video completo yo tenía que hacerlo para poder tener esta opción porque esto tú no lo puedes ver en otra fecha que no es ahora desde el 15 de el 15 de mayo hasta junio junio 16 es que lo puedes ver esto no lo encuentras ahorita mismo alguien me escribió me dijo oye no veo Kiko en la mañana no veo Kiko por ningún lado es que todavía no estaban disponibles hasta las 10 y media de la mañana no iban a estar disponibles las cuotas ya a partir de las 10 y media de la mañana hoy es que estaban las cuotas disponibles y esto si quieres después que hagas el checado lo puedes imprimir que te da la opción de imprimirlo pero si no lo quieres imprimir no lo imprimas o te lo manda por correo ya tú tienes la aplicación hecha o en el app o en el app en el teléfono o en la página como tal online en la página de internet y ahí está todo así que yo espero que le sirva que le sirva esta información ok así que suerte a todos